que el señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes grandemente en esta mañana sigamos bendiciendo el nombre de nuestro señor Jesús y dice en el Salmos 46 1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tienden los montes a causa de su braveza así es mis hermanos estamos aquí reunidos con un solo propósito porque tenemos necesidad de Dios tenemos necesidad de su presencia y solamente en la oración en la alabanza podemos encontrarlo bendito es el señor por este grupo y por ese sentir que el señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano Andrés para seguir unidos sabemos que los tiempos son difíciles y y solamente la mano del señor nos puede ayudar sigamos en esta mañana acompáñame a bendecir su nombre a glorificarle a exaltarle porque el señor merece la adoración y lo mejor de nosotros aleluya y esto confiado sí sí no Tan fiel a mí, nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor en ti, estoy confiando. Señor en ti, tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí, nunca me has dejado. Aunque débil soy, estoy confiando. Señor en ti, puedo descansar. Puedo descansar en tu poder. Puedo descansar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo descansar. Puedo descansar. En su poder. Puedo descansar. Puedo descansar. Y no brille más. Puedo descansar. Yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Señor Seguir haz. Señor. biased. Señor. Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. 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 Gloria a Dios Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Porque eres digno Digno de adorar Eres digno de adorar Señor mi Redentor Mi Rey Consolador Eres mi Padre Dios de Amor Porque eres digno Digno de adorar Eres digno de adorar Eres digno de adorar Dios de Amor Amén Aleluya Bendito sea el Señor Jesús Amén 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 También vamos a dar gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que se pudieron conectar. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Erika Rivera. Amén. Que ha ministrado las alabanzas del cierre. Amén. Que nuestro Señor Jesús le fortalezca, le bendiga y que siga orando no solamente en su vida, sino también en la vida de su esposo y de toda su familia. Amén. Gloria a Dios. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Francisco Huerta, que presentó las peticiones delante del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Francisco. De la misma manera le pedimos al Señor que sea él fortaleciéndolo. Amén. Que sea él supliendo cada una de sus necesidades. Gloria a Dios. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Norberto Galicia, que ministró las primeras alabanzas. Damos gracias al Señor por su vida también. Que nuestro Señor Jesús lo fortalezca y lo ayude a seguir adelante. Amén. Sierviéndole al Señor de la manera que el Señor se lo permita, en las alabanzas, a través también de suplir la necesidad. Amén. Ahí donde está la necesidad, allá en Tijuana también. Que nuestro Señor Jesús lo siga fortaleciendo a él, a su amada esposa también. Amén. Y bueno, y todos aquellos que lo acompañen también, que el Señor siga obrando en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor también por la vida de nuestro hermano Daniel, que compartió la palabra en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y bueno hermanos, solamente para recordarles a cuál fue el nombre del mensaje que compartió nuestro hermano. Y también vamos a estar leyendo la porción bíblica. El nombre del mensaje que compartió nuestro hermano lleva por nombre, tenemos que ser sinceros con Dios. Amén. Y la porción bíblica que utilizó nuestro hermano para compartir y para dar inicio con este mensaje fue en Santiago, a Santiago 5, del 16 al 18. Amén. Y vamos a leerlo hermanos, hermanas, solamente para un recordatorio de lo que se habló en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice su palabra, Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años. Y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Gloria a Dios. Bueno hermanos, vamos a estar quedando despedidos de este servicio de madrugada. Pero antes, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. En este momento, mi Dios amado, nos acercamos ante su presencia, mi Señor Jesús, dándole gracias, mi Señor Jesús, por permitirnos, Padre amado, abrir nuestros ojos en esta mañana. Pero sobre todo, mi Rey, gracias por permitirnos buscarle, mi Señor Jesús, a través de este servicio de madrugada. Gracias por cada hermano, Padre, por cada hermana, mi Señor, que usted los ha fortalecido, mi Señor, de participar en este servicio de madrugada. Gracias, Padre, por mis hermanos, mis hermanas que pudieron abrir sus ojos, mi Señor, y conectarse a este servicio de madrugada. También le damos gracias, mi Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas que tal vez no pudieron conectarse en esta vez porque están en sus trabajos, mi Señor. Le damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos y de ellas, mi Señor. Que sea usted obrando en sus vidas, Padre, permitiéndoles, mi Señor, que se puedan conectar en el próximo servicio, mi Señor. Pero aún, Padre, si no pueden conectarse, mi Señor, que sea usted fortaleciéndolos de una manera muy especial, mi Señor Jesús. Le damos gracias, mi Señor, por todos nuestros hermanos que predican su palabra, mi Señor, por toda la juventud, Padre, que usted está levantando, mi Señor, en estos últimos tiempos. Siga obrando en sus vidas, mi Señor, se lo rogamos, se lo suplicamos, mi Rey. También, Padre amado, siga obrando en todos mis hermanos y hermanas del grupo, unidos en oración, mi Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, mi Señor, ser parte de esta bendición tan hermosa, mi Señor. La única razón, Padre, por la cual estamos conectados a cada madrugada, mi Señor, es porque tenemos necesidad de usted, mi Señor, es porque sabemos, Padre, que solamente con su gracia, con su amor, con su misericordia y con su presencia, podemos seguir adelante, mi Señor, solamente usted nos da las fuerzas, Padre. A cada mañana, mi Señor Jesús, estamos agradecidos con usted, mi Señor, porque usted se sigue glorificando en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, mi Rey. Le pedimos, Padre amado, por todos nuestros hermanos y hermanas, que en este momento, Padre, se están preparando para sus trabajos, mi Señor. Todos mis hermanos y hermanas que tal vez ya están trabajando, mi Señor, siga obrando en sus vidas, Padre, fortalézcalos. Y a nosotros, ayúdenos a ir con bien y a regresar con bien, mi Dios. Le pedimos también por todos nuestros hermanos y hermanas que van a estar ahí en sus hogares, mi Señor. Le pedimos, Padre, que se esté obrando en sus vidas, mi Señor, que sea usted glorificándose en la vida de ellos y en la de sus familiares, Padre. Que se esté guardando a nuestros hijos, mi Señor, que ya van a regresar a la escuela hoy en este día, mi Señor. Que se esté mandando ángeles y arcángeles, Padre, que acampen alrededor de cada uno de nuestros hijos, mi Señor. Guárdelos, Padre, dondequiera que estén, dondequiera que vayan, mi Señor. Y ayúdelos, mi Rey amado, a regresar con bien, mi Señor. Guárdelos de toda enfermedad, mi Señor, de todo peligro, de toda sechanza del enemigo. Los ponemos en sus manos, mi Dios, y le damos gracias, Padre. También, mi Rey amado, le pedimos, mi Señor Jesús, que siga usted obrando, Padre, en nuestro hermano Jorge García, el pastor donde nos congregamos, mi Señor. Que sea usted fortaleciéndolo, Padre. Le pedimos también por su esposa, mi Señor. Nuestra hermana Rosalinda, Padre, siga obrando en ella. Gracias, Padre, por ese matrimonio que usted lo ha unido, mi Señor. Que sea usted fortaleciéndolos, Padre. Le damos gracias, mi Señor Jesús, por todos nuestros hermanos que predican su palabra, mi Señor, en cada una de las filiales de Iglesia de Cristo Camino de Santidad. Y también por todos aquellos hermanos que predican en otras congregaciones, mi Señor. Siga fortaleciéndolos, Padre. Siga ayudándolos, mi Señor Jesús, a que sigan compartiendo su palabra, mi Dios. Le pedimos, Padre amado, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que sea usted, mi Señor amado, permitiéndonos, mi Señor, conectarnos una vez más a este servicio de madrugada. Pero si alguno de nosotros no lo podemos hacer, mi Señor, cuando abramos nuestros ojos, mi Señor, que ahí, mi Dios amado, le demos gracias, mi Señor Jesús, por un día más, Padre, y que le sigamos clamando por esa fortaleza, Padre, que solamente usted nos puede dar, mi Señor. Le damos gracias, Padre. Y en este momento, mi Rey amado, nos despedimos de este servicio de madrugada, pero no de su presencia, mi Señor, porque sabemos que usted está con nosotros donde quiera que vamos, mi Señor. Solamente ayúdenos, Padre, a seguir adelante, mi Señor Jesús, a seguir confiando en usted, mi Señor, a no apartarnos de usted, mi Señor, porque sin usted, mi Señor Jesús, nosotros nos podemos desviar y nos podemos perder, mi Señor. Por eso le pedimos, Padre, que sea usted siempre guiándonos, mi Dios amado, por medio de su santo espíritu, mi Dios. Le damos gracias, Padre, y a usted sea toda la honra y toda la gloria en su nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.